hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con papi yoga en este vídeo lo voy a mostrar cómo guardar una publicación en instagram o como guardar un vídeo cualquier tipo de publicación un vídeo una foto a veces estamos en instagram y vemos una publicación que nos gusta y queremos a veces descargarla para verla más tarde o tenerla en el celular pero no sabemos cómo yo le voy a enseñar la forma aquí de cómo te de guardar esa publicación de otro instagram de otro usuario sin tener que descargarla ni declarar ningún tipo de programa y nada es muy fácil y sencillo lo primero que tienen que hacer es tener una cuenta de instagram obviamente nos dirigimos a lo que es instagram aquí este es mi íntegro oficial no pueden ir a seguir en otro íntegro me lo hackearon no pueden seguir en este aquí subo mucho contenido y nada fácil y sencillo vamos a ponerle un ejemplo aquí de algo aquí vamos a publicación está una youtube el que yo sigo y ustedes la conocen seguramente si no la conocen la pueden seguir también kimberly lo ice entro aquí a una publicación de su foto me gustó esa foto yo quiero guardarla sin tener que hacerle print screen o captura de pantalla es fácil y sencillo nos dirigimos aquí a esta parte de la derecha que parece como un lacito le damos aquí en guardar en colección para buscar esa colección lo que tenemos que irnos a nuestro perfil le damos aquí a otro perfil le damos aquí aquí arriba y donde dice guardados ahí no va a aparecer todo lo que hemos la publicación que guardamos miren aquí hay varias porque yo he guardado unas cuantas le damos a abrir el entero no me ayuda y miren ahí la publicación que yo guardé y me dirige directamente donde está el origen de esa publicación y todo y no tengo que descargarla que hay simplemente guardada en mi instagram cuando yo quiera buscarla la busco ahí en esa parte es muy fácil y sencillo señores si la quieren devolver de seleccionar entonces le dan otro clic arriba de ella para que se se le quite de aquí de de los guardados ven que fácil y sencillo fue espero que les haya gustado este vídeo seguir recibiendo más contenido suscríbanse al canal denle me gusta y dejen su comentario si tienen alguna otra duda o quieren un vídeo nuevo de algo déjenmelo en la cajita de los comentarios hasta un próximo vídeo bye